Lo que decidimos fue sacar un comunicado espontáneamente, una cadena de convocatorias consecutivas entre colegas, a partir de una situación general, que se detona con este comunicado claramente desafortunado, que a nosotros nos obliga a tener una voz pública para no quedar absorbidos detrás de una voz institucional que no nos representa en absoluto. La verdad que lo que vemos es que desde hace un tiempo el Poder Judicial o una parte del Poder Judicial ha instalado desde sus más altos estamentos un discurso de independencia respecto de los otros poderes del Estado, lo que nos parece una obviedad, y también un discurso de protección de los más vulnerables, en fin, todo muy plausible, pero olvida poner el acento también a la independencia imprescindible que deben entre los magistrados del resto de los poderes fácticos, entre ellos los grupos económicos y especialmente los grupos económicos concentrados, que son el poder real y no el poder contingente como el resto de los poderes constituidos. Me parece que todo se ha desmadrado de un modo muy notorio, nosotros creemos que las recusaciones no son un mecanismo de presión, son un mecanismo procesal, creemos que los magistrados no están autorizados para exhortar a nadie a nada. Me parece que hay una posición de victimizarse, que lo único que consigue es pretender disimular que aquí hay un sector de la magistratura que ha perdido equidistancia, que ha perdido neutralidad, que ha perdido independencia, y nosotros no estamos dispuestos a que se nos asimile a ese sector de la justicia. Nosotros somos magistrados que tenemos otra visión, otra conducta, y queremos mostrarle a la ciudadanía que no hay un solo poder judicial, que también hay un poder judicial que además de democrático, todos nosotros los que firmamos estos solicitados somos magistrados de la democracia, hasta el último cromosoma de nuestra formación profesional y nuestra ética de la práctica, que además de eso somos independientes de todos los poderes económicos. El problema es que cuando se habla del poder político, cuando exhortan al poder ejecutivo, el poder ejecutivo no se lo puede ubicar en términos de la presión. El poder ejecutivo en este caso pudo haber tenido algún tipo de interés obviamente en la causa, pero lo que sí queda claro es que la independencia del poder no la garantiza el poder ejecutivo, la garantiza el propio poder, el funcionamiento de las instituciones, se garantiza en asimismo la independencia. Esto es lo que yo claramente quiero remarcar. Aquí hay un problema conceptual, la independencia judicial nunca estuvo afectada, nunca estuvo afectada. Es decir, son los propios operadores que firmaron ese documento, son los que de algún modo empezaron a ponerla en discusión, cuando en realidad de ningún modo estuvo comprometida. Esto es lo que yo quiero señalar. Me parece que por eso nosotros en ese documento tomamos distancia y básicamente queremos poner un mojón entre ese viejo concepto de ese poder judicial encerrado entre cuatro paredes y un poder judicial de cara a la sociedad. De esto se trata. Cuando usted lee ese documento al que nosotros respondemos, claramente marca un poder judicial conservador, anquilosado, de puertas adentro, y nosotros creemos que después de 30 años de democracia ya tenemos que pensar en un poder judicial de puertas abiertas, donde el juez esté cerca, donde haya inmediatez entre el juez y la sociedad. Porque eso también, cuando el poder judicial se aleja de la sociedad, se desprestigia. Y esta es la realidad. Nosotros todavía no logramos ponerlo al poder judicial, al sistema judicial, en contacto con la sociedad. Por eso hablamos nosotros de la inmediatez con la gente.